Uno de los volúmenes de control que utilizamos en el video anterior para resolver el problema del tanque que se llena como un sistema abierto fue la válvula de expansión. Pero vimos que teníamos que aplicarle la expresión del primer principio al sistema abierto en un régimen transitorio. De ninguna manera podía considerarse que la válvula, pese a que era atravesada por un flujo de vapor para el problema que estamos resolviendo aquí, para el sistema que hemos elegido aquí, aunque esto mismo, como vimos en el video anterior, lo podemos aplicar para cualquier sistema que esté pasando a través de esta válvula para llenar el tanque. Mientras pase por la válvula, la expresión del primer principio es válida. Bien, para dejar clara la diferencia entre la aplicación del primer principio para un sistema abierto en régimen transitorio y la que corresponde a un sistema abierto en régimen permanente. Vamos a imaginar una válvula adiabática en un sistema abierto en régimen permanente. Si el sistema está en régimen permanente, hay dos secciones elegibles en los extremos de nuestro volumen de control en las que las variables de estado intensiva están definidas y no dependen del tiempo. Supongamos que estas son las dos secciones extremas, tendremos una presión P de ingreso y si se trata de un vapor húmedo, que es el caso que hemos elegido, el caso respecto del sistema que evoluciona que hemos elegido, para completar la especificación del estado extensivo de entrada, tenemos que especificar el título con el que entra el vapor húmedo a nuestro volumen de control. La presión a la que sale es función de las características de la válvula, bien podría ser cero si la válvula pudiera cerrarse completamente y evitar el flujo. Así que la presión de salida o la temperatura de salida tendrían que ser datos en cualquier caso. Lo que tenemos que calcular, en este caso para tener especificado el estado extensivo del vapor a la salida, es el título a la salida. ¿Cómo aplicamos el primer principio aquí? Es Q, cantidad de calor por unidad de masa que circula, es delta H, más LC, más delta de energía potencial, más delta de energía cinética. Si despreciamos las variaciones de energía potencial y cinética, porque la cañería es horizontal, no hay grandes saltos de nivel, y la sección no cambia dramáticamente, por lo tanto podemos asumir que las variaciones de energía cinética son despreciables, nos quedará en este caso Q igual a cero, LC igual a cero, variación de energía potencial igual a cero, y variación de energía cinética prácticamente igual a cero, o sea, delta H igual a cero, HI igual a HS. Ahora, el estado inicial está definido, HI es H segunda de P sub i por X, y más 1 menos X y por H prima de P sub i. Podríamos escribir ecuaciones para H prima y H segunda, pero ya sabemos que son funciones de P sub i, esta es una ecuación con una sola incógnita que es H sub i, el estado inicial está resuelto. Bien, HI es igual a HS, de manera que Xs sea H i menos H prima S, de P sub i sobre H segunda de P sub i sobre H segunda de P sub i menos H prima de P sub i. Así aplicamos el primer principio en el régimen permanente. Pongo HI acá porque HI es igual a HS y ya lo tenemos resuelto. Esta es la segunda ecuación con una segunda incógnita. Y está el problema resuelto si consideramos H prima y H segunda como dato porque son funciones de P sub i que lo es. Y así queda resuelto el problema de la válvula de expansión en régimen permanente. Fíjense qué distinto a este enunciado y qué distinta a la resolución. No podemos confundir un sistema abierto en régimen transitorio con uno en régimen permanente.